Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un video mas de Genshin Impact chicos, chicas, gamer Bueno amigos, estamos con los códigos de los avances de la 2.5 Si no los viste, pues mas tarde estaremos por aquí con los avances, con el resumen Pero aquí te vengo a entregar los tres códigos por si te los has perdido Recuerda que son por tiempo limitado, así que corre, canjealos Si estás en el colegio, en el trabajo, llama a tu hermano, a tu primo, al que quieras Pero que entren y no te pierdas estas 300 suculentas protogemas Que a continuación paso a mostrarte, chicos Aquí en el correo están ya las 300 proto Que te la voy a dejar acá en un comentario fijado Para que tu canjees esos códigos O se los pases a un amigo, hermano, primo de tu familia Que entra a tu cuenta, pero canjealo Por el motivo que sea, no te lo pierdas Así que nada gente, yo me despido Así que si te ha gustado este video, recuerda que todos los días hacemos directo en Twitch Y nada más que decir, chao chao Y hasta la próxima amigos Bye bye Chau! 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 Chau!